Ayer estaba muy cansada, no va mal el sueño. Hoy ya es otro día. Estuve a dos minutos de quedarme con el uro, la recalculé. Estuve a dos minutos de quedarme con el uro, la recalculé. Estuve a dos minutos de quedarme con el uro, la recalculé. Estuve a dos minutos de quedarme con el uro, la recalculé. Estuve a dos minutos de quedarme con el uro, la recalculé. Estuve a dos minutos de quedarme con el uro, la recalculé. Estuve a dos minutos de quedarme con el uro, la recalculé. Estuve a dos minutos de quedarme con el uro, la recalculé. Estuve a dos minutos de quedarme con el uro, la recalculé. Estuve a dos minutos de quedarme con el uro. Estuve a dos minutos de quedarme con el uro, la recalculé. Estuve a dos minutos de quedarme con el uro. Ahí está, Figueroa. 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 ¡Figueroa, Figueroa. ¡Figueroa! 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 ¡O��! 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 ¡O'��! ¡O��! 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 Y devolvamos! ¿Me vengo más? ¿Se me manchó el busón? No se mancha nada. Queda el precio de empollas. A ver. Gracias. ¡Hey! ¡Bien! . 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 Mirá que yo podré llevar un pon, un forro, un mal árbitro, pero doble casaca jamás. Ni agua lo doble casaca. ¿Qué haces, cofé? No te vea, amigo. ¿Una pelota querés? ¿Y qué hay que hacer, boludo? Bien, eh, se perdieron ustedes. Nosotros perdimos el otro día, estamos ahí más o menos. No, pero no, 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 no. Es frío, es frío. Sí, es frío para enfriar. Vicky tenés ahí para pasarle el... ¡Ja, tres meses! Igual ese no te hace nada, amigo. Altafedo las pelotas y te veo... ¿No te lo pagaron a palo? No, no, no. ¡Ey! ¡Plotá, luego! ¿Hay alguno así o no? ¿No es una rengayaza? ¡Para acá, por favor! No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ah, no? Siempre pasa eso. No va a saber. No va a saber. No va a trabar. 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 ¡Para acá! ¿Cuánto necesitas, Vicky? Vicky, ¿cuánto necesitas en ese momento ya? O sea, lo que gano hoy. ¿Cuánto necesitas en ese momento? Señor, ¿cómo te va? ¿Cinco? Vos no, a Toa sí. ¿Vos estás todo mal con vos? ¿Me querés una bolsa a Toa? Sí. ¿Dónde pasás? Si Dani la toca, te la saco. Vale. ¿Cuánto necesitas en ese momento? ¿Cuánto necesitas en ese momento? No, no, no. ¿Cómo voy a dejar el chino, boludo? Dejalo, dejalo, pobre. ¿A quién juega, Macuí? Nueva Sabera. ¿Nueva Sabera? ¿Juagas bien o no? No sé lo que me gusta la lechuga, Juan Sabalero. Ah, sí. El hermano, el rúcula. Sí, la atajó un penal. Ah, ¿verdad? Fácil, fácil. Para mí es fácil. Para mí es fácil. ¿Están buenos? ¿Eh? ¿Están buenos? ¿Qué onda? ¿Qué onda con este? ¿Qué onda con este? No, está gorda, cómoda. Dale, talado, yo te dije que te lo iba a dar. ¿Están a Murió Iván Matico? No sé qué onda, boludo. ¿Murió? ¿Murió Solares? ¿Qué te dije yo el otro día de la cámara? Bueno, perdón, un segundo. Unle ahí una cosa y entra por ahí otra. Un segundo hoy, un segundo mañana. Ya son dos segundos. No, cada vez que está conmigo la veo siempre difícil. Por acá. No. Eh... ¿Cómo se va, tampoco? Quiero... Ahí salga, no. Todavía tiene que ser el único boludo. ¿Tienes que vender todo eso? Sí. Ah, yo te puedo vender, pero ahí... Es flaco. Y ve. Como si en el coce Lía Nunez. Como se la está. Ah, pues es un viejo. Ah, pues es un viejo. ¿Qué dice? Vamos, ya la está. Ya no, buena 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 buena. Bueno, ahí, bueno, ahí. Así... Ahí. Ahí. ¡Ah! 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 La verdad, la verdad, claro que irás. Quiero que seas feliz. Para la chica. Para la gente. Para, para, para. No hay vacaciones de invierno, no hay nada. No hay vacaciones de nada. Y vos juegas cinco partidos por fin. Che, que mal el otro día, eh. Che, Maragos. De pedo, boludo. De pedo, por ejemplo. No hay jugadores a volar, boludo. Y otras, viste, que entran, hacen algo de arriba. Maragos, es un equipo querido. Maragos. Siempre peor a todos. Sí, sí, sí. Viene cuatro grandes partidos. Viste, cambiado, aparte. Boludo, boludo. Nosotros le decimos, loco. Claro. También que a veces la que salí con bastantes, pero... Pero a la gente, cuatro horas. Sí. Acá siempre viene y me pide una bocha. ¿Es solo? ¿Es solo? ¿Es solo? Sí. Pero, madre que era el chaval. Re tío. Gracias. Sí, no. Está de eso, sí. Era buen tipo, buen tipo. Sí, mal. Pero estaba así, me digo. Ahora, cuando se le deja salir a esta veta... Ah, bueno, sí. Tiene la minta. Ah, sí. Tiene la punta. Ahora ya no, igual. No. Pero, chico... Un man todelito. Sí, del amor es la vez más que yo venga sin la cámara. Tiene la arme a Alianuda, ah, me entiendo. Paga que te lo diga, eh. A ver, por el que es, ¿viste? Le estábamos haciendo bien y salta así con algo. A ver, le hace falta. ¿Eh? ¿Eh? Ah, le pego, le pego. Le pego con la pie. 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 Le puse una. Eh, no juega la final. ¿No? Sí, 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 sacala. Ya, 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 ya. Estaba viendo la final y aparecé vos corriendo. No, los Casas y los ganás para ellos porque te van a amasar. Ah, igual los sacerán más chingos. ¡Ey! Sí, pero van a reaccionar. Buenísimo. ¡Bien, Jason! ¡Bien, Jason! ¡Bien, Jason! ¡Bien, Jason! Es que la peleé con vos, eh. Yo la lavé. Está bien. Están corriendo. Eso no vi, che. No te vi saliendo corriendo. Acá voy, bueno. Es el mejor vivo de la ciudad. Este acá es grupo. No, no, no. Este es grupo... Es C o D. Acá en Chamea está libre, no hay nadie. No, no, no. No, no, no. ¿Tú? ¡Bien, Bien, Bien! Sí. Tal cual, amigo. Tal cual. Tal cual. Puede ser. No traiganme la coma la semana que viene. Y el campeón es algo chico. Chau premio, chau. Chau todos. ¡Bien! Bienvenida. Miren, ahora tú más. Ya me está agarrando sed. Sí, ya sé. pero y el fitness no salí así que no y y y y y y y y y No, son... Ya quieren que juegan esos tíos. Se le hicieron como 12 goles. Los campeonatos perdés que te... Se le hicieron como 12 goles. La guapa, mi amor. Se le dio campeón en el Juevo Abrito. No, no, no. Se le hicieron como... Izquierda, Ichi. Siste. Dale, Santi, dale. ¡Go! ¡Dale, Santi! ¡Go! ¡Halense, viejo, toa! ¡Halense, viejo, toa! ¡Halense, boludo! ¡Fuque! ¡Fuque, Maxi, calo! ¡Que loro que! ¡Fuque, que! ¡Fuque! 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 Saca vos, Argy, saca vos. Bueno, yo todavía no soy... ¿Quién es lo que saque Argy? Bueno, ya que está con las redes. ¡Vamos, vamos! Bueno, no reniego, apuro a la gente. ¿Por qué? ¿Me guayas apurás? A vos, guacha, que le peleábamos, peleábamos. Dale, ahora termina partida y te arranca la espina. Yo me llevo a quedar sin batería y te pego un arrebato así del vestido a la hora. Y me cobro la mitad de tu laburo. ¡Puértete bien! Bueno, vos te regalas que sola, bueno, no te prendes sola. Buenas noches, yo mandé, por favor, dijo que era un culo, pero vos... Hay culos y culos. Ayer perdió el tiempo que en cambio. Estoy muy contento. No lo compren, estoy feliz. Me acuerdo que me estaban molestando. Vos y Leo eran re encasados, ¿no? Ya llegué, tranquilán, de ahí. Tranquilo. Feliz. Qué gusto lo ves, ¿eh? Ojalá, pero todo el día sí, sabés que venga a trabajar. Te hago con todos los cumbidillas. La verdadera ñocho, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan de que estaba presentando y piñonemos que ayer se la viste? ¡Buenas! ¿Quién, Che? Una con una ñoqui como... Esa era ñoqui con un iPhone 13. Ahora te re prestamos el descanso, ¿no? Me caía. No compro. Una ganas de un juego, ¿no? Qué tarado, qué tarado. ¿Cómo lo guardeaste, Leo? ¿Cómo lo descartaste, Leo? ¿Cómo lo descartaste, Leo? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo tranquilo? ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¿En esta? 10 minutos. 10 minutos. ¡Vamos! ¡Volvés! 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 ¡Vamos para acá! No lo va a terminar. ¿Tienes un solcito de laje? ¡Volvés! 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 Me hicieron corté. Sí, sí, dale. ¿Qué pasa? Vi, cornier, vie, cornier... ¿Subliste partido desde papo Bosco? ¿No? No. Dale, date. Ah, verdad. No aburro que hay que hacer. Cará, este juego a serio. Muy planero la guapa. Es que haga de la jarra esa. Es re polémica, no puedo tomar. Esa jarra reviolada, amigo. Bueno, ¿verdad que lo mate? Ese mal está más matado que... Pero, tomá. Si no hay agua. Tomá, tomá. ¿Tienes que matar? Tomá. Todo santino. Y hablá con los Capitanes. ¿Cuál es? Con el tío, con el tío, con el tío. ¿Cuál es el tío? El tío Rojo. Pero no, dijo que no quería. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. ¡Sura, Sura! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arguien, arguien, arguien! ¿Qué van? Bueno, la pava la dejo acá. Que no venga ningún jefe de la ropa, loros, ¿eh? ¿Pasa? ¿Ahora cuando termine este partido? Te doy el cargador. No, poné a cargar este y sacá el otro. Ok, listo. ¿Entendés? Sí, sí. No, poné a cargar este partido. No les dejo. No, poné a cargar este partido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.